Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 19 de febrero del año 2024 y este es el episodio 811 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. The Rock llegó, The Rock vio y The Rock venció, venció a todos, haciendo un paralelismo también con Ilia Topuria, que gana como español y georgiano el título de la UFC en su peso, llegó y venció The Rock. Y lo hizo porque, ostras, es que nos tuvo a todos pegados en el asiento, pegados a la pantalla, porque es muy bueno. Porque The Rock es muy bueno y The Rock permite que tú te desinhibas y permite también que olvides. Lo bueno que tiene La Roca, lo bueno que tiene Dwayne Johnson con el micrófono, es que es un tío que obtiene todos los focos que quiere y más. Que tiene al público en su bolsillo, que tiene la audiencia metida y que es un luchador magnético, electrizante. Es un luchador muy especial y por eso es único e inimitable. Y por eso The Rock ha sido una de las grandes voces históricas de WWE y lo seguirá siendo por el resto de los restos. The Rock es tan bueno que opaca a Roman Reigns, The Rock es tan bueno que hace que pases página. Y eso me parece que es una virtud que nadie prácticamente tiene y que le viene muy bien a WWE. WWE ha utilizado la fórmula del Deus Ex Machina. Ya lo decían los griegos. Baja Dios y te arregla el entuerto. Sin explicación posible, sin una explicación plausible, sin que tenga demasiado sentido, de repente baja Dios y te lo soluciona. Mira, esto es como en Parque Jurásico, que de repente dices, hostia, ¿cómo ha pasado? ¿Por qué tenemos Parque Jurásico 2? Jurassic Park. Y te dicen, bueno, porque la vida muta y evoluciona, ¿no? Y ya está. Y con eso Spielberg se queda contento. Pues lo mismo aquí. Parece que hemos pasado página, parece que los errores del pasado se están intentando remendar. Y parece que ese primer capítulo lo hemos cerrado y ahora tiene que llegar otro. Entendiendo que ese primer capítulo es bastante malo, llega ahora uno y llega uno que, vamos, está repleto de flores, está repleto de pájaros cantando, está repleto de cosas interesantísimas, de olores que, vamos, que te enarbolan el cerebro. Y, joder, es que eso es en buena parte gracias a The Rock. Porque es que The Rock es que es buenísimo. Y cuando aparece en esa promo que tiene de 7 minutos, al final de SmackDown, te queda claro primero que moldea al público como le da la gana, que a veces le aplauden porque es que no puedes hacer otra cosa que aplaudirle, pero luego se caga en tu madre, se caga en tu ciudad, en tu territorio y tú te ríes. No puedes hacer otra cosa que reírte. Si ya bucheas, claro, porque es lo que tienes que hacer como aficionado, pero de repente piensas y dices, ¿qué cabrón? Y le funciona, le funcionan las mil maravillas. Cuando The Rock llega a Salt Lake City y les dice, sí, vosotros con vuestras 10 mujeres y con vuestros 600 hijos que tenéis por ahí desperdigados, pues es lo que hay. Cuando coge y dice, finally, la gente se vuelve loca porque piensa que va a escuchar el que The Rock ha vuelto a Salt Lake City y de repente The Rock sale por un desvío y te cuenta otra milonga, con lo cual el público se cabrea. Se cabrea porque quiere escuchar las tres o cuatro frases de The Rock míticas y no lo consigue en primera instancia porque The Rock es el malo malísimo. Y parece una chorrada, una tontería y esto parece que es lo más sencillo del mundo. Joder, es que lo es, es lo más sencillo del mundo y es lo que funciona. The Rock llega aquí, no dice su frase, la gente se cabrea, de repente les insulta, la gente se descojona y luego te consigue devolver un poquito a la historia para decir esa frase finalmente, que tú la cantes con él y que él se pueda mofar de todo ello. Es brutal. Es brutal. Tan brutal que opaca a Roman Reigns, que no parece ni el campeón ni parece el jefe tribal. Tan brutal que encima nos deja varios momentos en los que piensas, ¿de verdad The Rock se ha unido a The Bloodline? ¿O todo esto es una triquiñuela? ¿Todo esto es un juego del trilero en el que parece que ves la bola pero realmente no? ¿En el que parece que puedes ganar porque está el amigo del trilero ahí poniendo la pasta y se la lleva y de repente llegas tú y te la comes con patatas? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo la construcción de WrestleMania 40 o estamos viendo ya también la construcción de WrestleMania 41? ¿Qué es todo esto? Porque The Rock hay un momento estelar en esa frase, yo creo, mítica, que ha estado saliendo en absolutamente todos lados, en la que dice, Cody Rhodes, tú eres un perdedor y como eres un perdedor vas a perder en WrestleMania. Todo eso lo hace señalando a Roman Reigns con un tiro de cámara bastante inteligente en el que de repente el plano cerrado de la cara de The Rock se convierte en un plano general con Roman Reigns mirando hacia otro lado con The Rock señalando directamente a Roman Reigns. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Me estás queriendo decir que vamos a tener esta rivalidad? Una, que WWE no se ha olvidado de la frase que tuvimos a inicios de año en la que The Rock decía que posiblemente quería ir y quería ser el jefe de la mesa. Si todo lo que liaste pre-Royal Rumble y las dos semanas después del Royal Rumble lo puedes solucionar de alguna manera, es cogiendo los argumentos que te valgan y los otros los desechas porque el público eventualmente se va a olvidar de la película y se va a quedar con lo que funciona. Esto es inherente al ser humano. Con lo cual, si ahora tú coges esa frase de The Rock y la extrapolas a lo que hemos vivido en SmackDown, dices, ostras, The Rock va a traicionar, sin duda, The Bloodline. The Rock va a traicionar a Roman Reigns. Claro, la duda reside en si esto de verdad puede funcionar o no. Porque luego The Rock levanta el dedo de The Bloodline cuando se termina SmackDown, pero no levanta solo un dedo, sino que lo hace en forma de L, la L de loser, de perdedor. ¿Estamos hablando de Cody Rhodes o estamos hablando de Roman Reigns? ¿O estamos hablando de ambos? Que podría ser también que no quieres desvelar la parte del pastel, juegas con esa famosa ya elipsis del mundo de la lucha libre, también del mundo del cine, del teatro, y de repente, cuando aparece, es cuando lo tienes ya todo definido. Bueno, pues podría ser que fuese un agente infiltrado y que The Rock juegase a dos bandas. Me parecería inteligente, me parecería interesante y me parecería una solución a un embrollo enorme. Y también quizá me parecería una solución para ese The Rock contra Roman Reigns que no hemos vivido, que la gente quería, hasta que la gente dejó de quererlo por las malas decisiones tomadas o el mal camino que se tomó en WWE. Bueno, pues quizá puedes hacer que todo esto tenga el suficiente empaque y la suficiente expectación como para generar un Roman Reigns contra The Rock sin título de por medio para WrestleMania 41. No es lo que más me apetecería a nivel de construcción, a nivel de historia, pero ya The Rock dijo que le gustaban las historias a corto, perdón, a largo plazo. Con lo cual, también podemos coger esa frase para meterla dentro de nuestro relato y nuestra narrativa. ¿Será esa? No tengo ni idea. Pero creo que hay elementos para poder soñar en que las piezas se recoloquen y esto funcione. Creo que verdaderamente puede funcionar, sinceramente. Con un The Rock que está fantástico como Hill, como Hollywood The Rock, como un Roman Reigns que está en segundo plano a la espera de que él coja fuerza cuando no esté The Rock y nos cree ese enfrentamiento con Cody Rhodes, porque ahora mismo parece que Cody Rhodes no está enfeudado con The Bloodline, sino que está enfeudado con The Rock. Y The Rock incluso parece que está enfeudado también con Triple H, con lo cual yo creo que se necesita algo de concisión. Y luego, además también una cosa interesante. Yo solo os lo propongo y vosotros hacéis el ejercicio. Ostras, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sucedido el año pasado por estas mismas fechas? Con un Sami Zayn en lo más alto ya traicionado y traicionando a The Bloodline, con un Cody Rhodes que todavía no había perdido esa oportunidad para WrestleMania, con un Cody Rhodes que podía terminar su historia, y con un The Rock en plenitud de condiciones, con una The Bloodline en plenitud de condiciones. Esto creo que llega un año tarde, pero llega. Ahora bien, si tú quieres un The Rock contra Roman Reigns y me lo vas a vender así, va a llegar dos años tarde. Ya tienes que contar bien la historia para que eso funcione. Ya veremos qué pasa, ¿no? Al final todo esto está un poquito en stand-by, a la espera de ver cómo sucede en las siguientes semanas, pero WWE ya nos ha encandilado. Ya nos ha atrapado con la red y ya no hay vuelta atrás. Ya necesitas ver qué va a ocurrir y eso es inverosímil, es casi absurdo, pero le ha funcionado a la empresa. Le ha funcionado, porque tiene gente que tiene mucho talento. Es evidente. Voy a preguntarle a Marc Andrés por todo esto, por el resto de SmackDown, clasificatorios para Elimination Chamber, Brom Breaker, etc. Así que nada, vamos allá porque da para podcast. Tenemos aquí, nuevo lunes, a Marc Andrés, a Don Andrés, a arroba handersmark, a ese señor que aparece en Resist Pro Wrestling, la empresa de ducha libre barcelonesa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido un buen fin de semana. Los que me seguís también en Handers Mark, pues sabéis que también me gusta el baloncesto. Yo siempre le tiro más al Barça que a cualquier otro equipo, pero bueno, con la Copa del Rey de baloncesto pues me lo he pasado muy bien. Son cuatro días de competición muy bonita. Y bueno, también un fin normal, también de estar con la familia. Y nada, un muy buen fin de semana. Bien, bien, me gusta, me gusta. O sea, hoy, este fin de semana has tenido ocio y diversión. Me gusta eso. Sí, lo que es curioso es que Alejandro Gómez siempre le pregunta al invitado, oye, ¿cómo estás? Pero nadie le pregunta a Alejandro Gómez, oye, ¿cómo estás? Nadie me pregunta, tío. Esto es muy triste, ¿eh? La gente solo viene aquí a hablar de sus cosas. Esto es muy triste. Yo estoy muy bien. Lo que pasa es que podríamos entrar en un bucle que no me gustaría entrar de, ¿cómo estás? Pero ¿y tú? ¿y tú? Y así ya está. Ahí ya está el infinito. Antes de hablar de wrestling, voy a hackear el show, voy a convertirme en... En Mustafa Ali. No, en Retribution. Ah, vale. Porque la gente que nos escucha los lunes sabe que a veces hablamos de fútbol americano, hablamos de otros deportes. Hombre, este fin de semana, al menos siendo lunes, hay que hacer mención a la UFC. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar. Te iba a preguntar por eso, porque no sé cómo lo has vivido tú. Yo me levanté a las cinco y media de la mañana. Me fui a dormir a la una y media de la mañana. Me levanté a las cinco y media para ver el volcán Ouskito, Puri. Y lo disfruté, lo disfruté mucho. Perdona, yo te admito que por el insomnio me levanté como a las tres de la madrugada. Dios. No me pude volver a dormir. Dijo, bueno, pues ya que estamos, nos vamos a quedar. Sí, sí, sí. Se alargó un poco, además. Empezó como seis y veinte, seis y media. Y si íbamos a tener noche de hito, yo quería estar ahí para verla. Porque tuve la gran fortuna de estar ahí en la primera victoria de Fernanda Alonso, en su primer mundial. Entonces, hostias, es que se me hacía muy similar. Habían pasado antes algunos, Juan Espino, etcétera, por UFC, pero ninguno a tal magnitud. Y se me hace volver un poco a mi infancia, no te voy a mentir. El redescubrir un deporte gracias a un luchador que no ha nacido en España, que llegó con siete años, pero que se adaptó como el que más aquí. Y todo el mundo lo ha abrazado y lo ha adoptado como suyo también, en la cultura. Y me parece brutal para España, porque si llega aquí UFC, llegará el Bernabéu, veremos contra quién, con Topuria campeón, no sé. Me parece que es un renacimiento, no, el nacimiento del deporte aquí. Yo sí que quiero hacer un comentario, que quizá me lleven críticas o no, quién sabe, pero yo cuando, pues yo realmente, a nivel de espectador, no tengo el sentimiento patriótico de decir quiero que gane el español o quiero... No, o sea, yo no sé mucho del tema, pero me quedé a verlo, porque efectivamente, pues era un combate importante y un combate interesante y también quería estar en vivo, sobre todo también para ver reacciones en Twitter, reacciones de gente a la que sigo, a ver cómo reaccionaban al tema. Y me quedé por eso. Me daba un poco, no igual, pero no me importaba mucho si ganaba Volkanovski o ganaba Topuria, la verdad. Pero bueno, lo quise vivir, lo que sí que no me gustó y ahí va un poco mi crítica. Por un lado, el knockout está espectacular, la verdad es que es una imagen brutal. Por el otro, voy a hacer un pequeño simil y es que tú imagínate que Cody Rhodes acaba la historia, dices, oh, ganan WrestleMania, increíble, un hito espectacular para el mundo del wrestling y al acabar dice, no, no, pero yo ahora quiero lo mío y es que quiero en Atlanta, Georgia que venga Shawn Michaels. La gente se va a quedar, pero ¿por qué quieres a Shawn Michaels? Si está jubilado, retirado desde hace años. Sí, pero... la última pelea fue una mierda. Este es el juego de la UFC un poco también, ¿no? El seguir generando contenido. El marketing, por un lado, es el marketing porque el gran nombre es Conor McGregor, pero los que hemos visto un poco, no soy un gran experto, ni mucho menos, pero he visto un poco, Conor McGregor, la última pelea que tuvo en un octágono fue muy mala. La perdió, además, de manera clara. Es que es como, no llames a un jubilado, por favor. No está para pelear y no está para pelear en el peso de Ilia Topuria, con lo cual, es imposible. Partimos de la base de que es absolutamente imposible que Ilia Topuria acabe luchando contra Conor McGregor, pero lo hace evidentemente porque en España no tenemos una afición enorme a la UFC y el primero que se te viene a la cabeza es Conor McGregor. Entonces, él es inteligente en ese sentido. Pero vamos, yo me alegré mucho de la victoria de Topuria que yo creo que ya tendremos que entrar en un debate en por qué Topuria sí, Mocatir sí, por ejemplo, porque ganan y son exitosos, pero hay otros que no, que no son españoles a pesar. No sé, o sea, son circunstancias. Creo que en este caso está claro y es que él ha aceptado sus raíces, o no sus raíces, sino su nacionalidad española, su mujer, sus hijos y demás. Bueno, yo también pongo el caso en esta situación de Ana Peleteiro, que es nacida en España, gallega de nacimiento, pero no es española para mucha gente. Y representa a España en Juegos Olímpicos, ha ganado medallas en mundiales, europeos, en sitios importantes, en competiciones importantes, en su disciplina, que si no me acuerdo es el triple salto. El triple salto, sí. y pues para muchos no es española por su color de piel, porque sus padres son de tal sitio, bueno, esto es la gran maravilla de, bueno, pues el racismo y este tipo de cosas que, bueno, que pasan a día de hoy y ya está. Es así, es así. En fin, señores, tuvimos SmackDown también el viernes, muy cargado de cosas, porque pasaron muchísimas cosas en el SmackDown del viernes y es que The Rock se unió a The Bloodline. Ya es oficial, The Rock forma parte de una de las facciones más importantes de la historia de la WWE. Ojo. Estamos seguros que se unió a The Bloodline o se unió a Bang Bang Ashgang. Yo lo digo Ashgang porque queda mejor. Claro, ha habido mucho comentario en las redes sociales. O sea, creo que los siete minutos en los que está The Rock son fascinantes. O sea, me parece que The Rock no va a perder nunca el toque con el micrófono y es una de sus, bueno, iba a decir una de sus mayores cualidades, no es su mayor cualidad. La capacidad de patar para con el público es absolutamente brutal y me fascina la teoría que tenemos por ahí, que es que The Rock llega y justo cuando dice que te voy a ganar porque eres un perdedor y demás, hablando de Cody Rhodes, se lo dice mirando a Roman Reigns y lo que tú comentabas, al final de su aparición levanta el dedo pero no lo levanta sino que levanta una L, una L de loser, entiendo yo, ¿no? De perdedor. Bueno, aquí se generan varias teorías. Lo primero, antes de preguntarte por la teoría, es que fantástico The Rock sin ningún género de dudas y segunda, la capacidad que tiene W de doble de que te trajes absolutamente todo lo que te viene, ¿no? Es fascinante, tío. Yo tengo que decir aquí dos cosas y es que dejando atrás mi crítica absoluta que sigue siendo muy vigente a todo lo que ha sido Cody Rhodes eligiendo su rival, yo lo critiqué muchísimo pero también creo que hay que pasar página. Si vamos viendo semanales pues hay que pasar página, no es como por ejemplo Ashley Massaro y ahora el tema que se menciona Stephanie McMahon, de eso no hay que pasar página y quiero seguir recordándolo semana tras semana mientras venga los lunes. Por otro lado, ves la programación y dices, vale, acepto la situación que ha sido buqueada en mi opinión como una mierda, vale, al menos sale The Rock y ahora es Gil y hay veces que tú piensas, no, el mejor Gil es el que crees que tiene un poquito de razón pero se le va la olla, no, el mejor Gil es el que tal. También es un muy buen Gil un tío que está completamente desconectado de la realidad y que se cree más importante que cualquier realidad y ese es el Gil que ahora mismo o que perpetró The Rock en SmackDown porque tú le escuchas y el tío por cómo habla se cree más importante que la decisión del ganador del Royal Rumble y si quieres hacer ese personaje pues que sea Gil desde el principio y yo creo que cómo salió el viernes pues es un Gil muy efectivo porque es eso se está creyendo él más importante que el ganador del Royal Rumble y su decisión y cree que él debería pasar por encima entonces eso es un Gil de manual y The Rock pues ha demostrado que se le da muy bien perpetrar ese personaje lo hace fantástico o sea The Rock lo hace a las mil maravillas y es indudable que el público de Salt Lake City se lo come con patatas y yo me lo comí también porque hay ciertos momentos en los que él juega con el público de una forma muy vasta y tú lo ves sentado en el sofá de tu casa y sientes que está jugando contigo también porque cuando dice finally y dice ¿estáis seguros de que queréis sabuchear el finally? y de repente dice finally y empieza a hablar de otra cosa y de su frase mítica que esto es como en los Simpsons Bart, di lo tuyo ¿sabes? joder pues me pasa lo mismo y no lo dice y dices hostia, qué cabrón y de repente les dice que se callen con sus 10 mujeres o sus 600 hijos que no natos o lo que sea y de repente aparece y le dice tres cosas al público el público se cabrea y aún así el público canta el público está con él diciendo el finally el público está esperando su mítica frase el público lo está esperando todo porque es que es de rock entonces es una figura tan fuerte es una figura tan potente es una figura tan diferencial que se lo traga todo y como se lo traga todo se traga también las incongruencias del pasado y ver aquí a de rock es lo que tú dices ¿no? es el siguiente capítulo que es a mi parecer ostensiblemente mejor que el primero el primero fue una cagada y alguno le hará cerrar el libro y no volvérselo a leer jamás el que se ha quedado aquí pues posiblemente tenga una historia atractiva y de rock parece el líder roman reigns parece un poco relegado y esa es otra historia y luego todo lo que sucede ¿no? con esas teorías sí aquí es donde va mi punto negativo a este segundo capítulo hemos hablado del primero el segundo el personaje de de rock me gusta por ese hill que está completamente desconectado de la realidad pero lo que no me gusta es que estamos con este tipo de decisiones del primer capítulo y de meses anteriores polémicas porque se ha querido al menos en mi opinión alargar demasiado el reinado de roman reigns para que sea todavía más histórico y llega un punto donde se está acercando todavía más a la historia y ya no se siente el protagonista yo sentí que sammy zane era el protagonista en el build up de royal ramble durante todos estos meses durante todos esos meses pero lo pude entender porque de block line parecía que estaba un poco desconectado y el reinado todavía no era tan tan histórico como lo es ahora lo era pero no tanto y necesitaba un giro argumental bastante importante que sammy zane aceptó con creces porque por mucho que quisiéramos admitíamos o entendíamos que no iba a ganar en ningún momento aquí sin embargo no creo que sea acertado poner tanto el foco en The Rock la semana pasada poner el foco en Triple H creo que que no es lo correcto que tengas un reinado histórico con un combate histórico que además crees que es posible que Cody Rhodes gane que es la primera vez que lo ves en 6 meses o 7 meses desde que SummerSlam pasó en agosto si no me acuerdo mal y se siente secundario porque parece que The Rock Triple H es una rivalidad más importante ahora mismo o The Rock Cody no Roman Cody Roman ha pasado un poco a ser secundario y eso creo que no está bien porque estamos en construcción a WrestleMania no en construcción a un pay per view de no tanta magnitud la sensación que yo tengo después de ver estas semanas de Roman Reigns y después de ver la rueda de prensa el inicio de WrestleMania 40 después de ver sus actuaciones ostras es que a Roman Reigns no le queda demasiado jugo ya es decir que a Roman Reigns lo has exprimido ya al 100% y no tengo esa impresión de que te pueda aportar mucho más sinceramente que es yo soy el jefe de la mesa soy el líder soy el máximo representante pero cuando no lo eres te han quitado lo que te falta porque si el título o sea lo que te queda perdón porque el título lo tienes el título lo tienes en tus manos pero nunca se ha sentido que el título fuese más importante que Roman Reigns que oye ole chapó por Roman Reigns pero creo que The Rock ahora mismo llega llega con esa figura llega con ese porte llega con la impresión de que es una leyenda y se lo come todo como decía entonces claro yo tengo yo tengo la ligera sensación de que vas a tener que tirar mucho con The Rock porque The Roman Reigns no se puede tirar tanto porque ya no le queda mucho más en el tintero podría ser pero si le queda una décima parte de lo que era por decirlo así hay que exprimirlo al máximo hasta WrestleMania me refiero aunque quede poco siendo la construcción a WrestleMania tienes que tenerlo tiene que estar en el foco y si hemos aprendido algo de The Rock en facciones es que él nunca es secundario porque no lo fue en Nation of Domination aunque la gente nos quiera decir que Faruk era el líder el protagonista siempre acabó siendo The Rock y aquí pues hay que evitar que pase lo mismo no sé qué pasará en futuras semanas si Roman Reigns verá que The Rock coge el micro tres viernes seguidos y dice oye hasta aquí que el prota soy yo o qué pasará pero tiene que coger la rienda Roman Reigns porque es que tiene que ser el protagonista estamos en eso en la construcción del que posiblemente sea o quizá su último combate como campeón claro esto es construcción de WrestleMania 40 que a nadie se lo olvide y que en WWE no se olviden porque aquí hay cosas que se pueden contar para otros tiempos para otros años pero tienes que dejar cerrado WrestleMania 40 primero y el combate que va a cerrar la noche 2 de WrestleMania 40 es Roman Reigns contra Cody Rhodes entonces ese es el combate que tú tienes que trabajar que a The Rock le apetece trabajar a fuego lento vale que The Rock se puede haber dejado un hueco vale que The Rock haciendo lo que hace el viernes te puede hacer indicar que a lo mejor traiciona a The Bloodline vale pero eso es para otro año no para este entonces este lo que tienes que hacer es que Cody Rhodes enfrente verbalmente a Roman Reigns que lo haga también contra The Rock que se juegue en esa posición en la noche 1 de WrestleMania y que a partir de ahí trabajen sobre todo para cerrarnos WrestleMania 40 de la mejor forma posible de momento no lo estoy viendo llegará entiendo que sí al final todavía queda mucho tiempo y eliminé Sun Chamber esta semana y demás pero tienen que trabajar en pos de eso ahora bien la pregunta que te hago ¿va a traicionar The Rock a Roman Reigns después de lo visto? yo creo que no creo que no pero porque va a ser al revés hostia pero creo que va a ser al revés por lo que pasó el viernes porque vamos a seguir viendo pistas de no es que The Rock ha señalado a Roman cuando ha dicho que voy a encargarme de que pierdas o igual la semana que viene hace algo similar no sé qué y como que al verlo claro Roman hemos estado en una historia donde se ha seguido muchas cosas en redes donde no y Roman ha estado atento a todo lo que se decía pues entonces él lo ha visto él ha visto que también Paul Heyman le avisa de estas cosas solo si Koa está así así parado exacto y yo creo que es un poco jugármela obviamente no sé nada pero yo creo que se le va a poner un poco la mosca detrás de la oreja y al final va a decir oye que mira que éramos enemigos al principio y tú solo estás de mi lado porque Cody mencionó a la familia pero y la familia la familia de The Rock y Roman no la familia de Chavo Guerrero Edge bueno esa gente entonces eso que solo están unidos ahora mismo porque Cody insultó a su familia entonces eso les une pero que realmente no están nada unidos son enemigos completamente y recordemos que inició WWE el año con ese Day One especial de Monday Night Raw con un The Rock que decía que a lo mejor él quería ser el jefe de la mesa entonces creo que si WWE se ha puesto ya a dejar pasar lo que ocurrió en las semanas posteriores al Royal Rumble sobre todo ese Smackdown posterior y la rueda de prensa porque se han contado muchas cosas bastante mal a mi parecer si has dejado todo eso intenta recoger lo que sí te sirve entonces si a The Rock le sirve esa frase esa aparición en Day One perfecto porque eso puede ayudar a WWE a construir algo más entonces que no quite el foco sobre todo y en especial para esta Wrestlemania pero que si lo tienen que hacer para Wrestlemania 41 entendiendo que a mi no me gustaría que tuviésemos un main event confirmado a un año vista me parece que eso le quita mucho del peso al Road to Wrestlemania posterior etc pero entendiendo que a lo mejor puede tirar hacia ahí WWE no me parece en absoluto una mala idea y si es The Rock el que al final acaba atacando a Roman Reigns será Face igual ahora mismo es Gil y trabaja bien como Hollywood The Rock por así decirlo pero ataque él o le ataquen a él va a ser Face entonces es una rivalidad que me apetece ver pero me quitó las ganas durante un tiempo WWE porque a mi me hubiese apetecido verla este año si no ganaba Cody Rhodes el Rumble si gana Cody Rhodes el Rumble que sea Cody Rhodes entonces me vas a hacer esperar otro año más ya son dos si este año ya me ha parecido que va un poco tarde ni te quiero contar en WrestleMania 41 muy bien tienen que explicar la historia para que a mi me convenza no y luego quizá llega el momento y dices ah me la están contando muy bien pero claro tampoco puedes hacer esperar eternamente y dar un poco la mano pero o sea tirar la piedra y esconder la mano o no si tirar la roca exacto tirar la roca y esconder la mano no deberías hacerlo al menos no tantas no tantas veces tantas ocasiones porque es eso creo que lo comentamos la semana pasada que por como lo estaban construyendo habían conseguido que uno de los combates con más hype para el público que te seguía pues este mismo público dejara de quererlo porque todo el mundo hablaba de ostras de rock Roman Reigns sería un combate al menos con historia muy bonita luego igual en el ring no será nada probablemente no sea un gran combate pero no ostras tiene una gran historia porque son la familia head of the table tal y habías conseguido que no lo quisiera nadie ¿por qué? por decisiones malas tuyas no por otra cosa es así es así yo decía en la entradilla que lo de WWE es como el Deus Ex Machina que de repente baja alguien del cielo baja un dios del cielo y te arregla una situación de la que no tenías salida ostras tío tiene una capacidad inverosímil WWE verdaderamente de reunificar las piezas de juntarlas de ponerles de ponerle celo de ponerles algo de plasmarlas en televisión y de que funcionen a pesar de que no fuese la primera opción o sea ahí yo no tengo ninguna queja porque verdaderamente WWE sabe adaptarse muy bien a las circunstancias no ahí yo más que WWE en este caso quiero como darle las gracias o no o darle el crédito más bien dicho a The Rock porque creo que le hace muy bien su papel o sea lo dicho primer capítulo cerrado es eso aparece y decide que él es más importante que el Royal Rumble que a nivel mainstream sí lo es absolutísimamente pero es eso a nivel de fan de WWE tú no eres más importante que el Rumble el ganador y su decisión entonces vete a la mierda claro por eso pues un heel desconectadísimo de lo que es la realidad dentro del Kayfabe que es un poco una frase un poco rara de decir pero bueno sí sí no pero eso sí pero es así y creo que interpreta muy bien su papel y dices vale ahora ahora sí que te lo compro porque imagínate que el primer día hubiera salido Cody Rhodes en plan sabéis perfectamente mi decisión y sale The Rock y dice no no qué decisión a mí me da igual lo que hayas hecho tú y yo me lo merezco más y pues ahí la historia tiene mucho más sentido obviamente el final tendría que ser Cody retando por Roman Reigns porque si no nos volvemos a cagar en el Rumble pero si pero si al menos te sale desde el principio a decir eso dices bueno pues tiene sentido que actúe de esta manera todos sabemos que la realidad tendría que ser Cody contra Roman porque ha ganado el Rumble pero también ha habido ocasiones en los que el ganador del Rumble pues ha pasado por algunas cosas o no ha acabado siendo el combate que él quería por ejemplo Edge, Brian, Roman Reigns por ejemplo Kurt Angle, Randy Orton Rey Misterio y hay más pero he puesto dos ejemplos muy rápido sí sí es que es así yo esperaré a ver qué pasa yo creo que hay cierta inconcisión y cierta duda sobrevolando creo que WWE ha solventado la papeleta mejor de lo que esperaba sinceramente después de la debacle creo que lo está solventando bastante bien y es indudable que este Road to WrestleMania especialmente por esto está siendo un Road to WrestleMania muy picante y eso se ve porque la gente responde tanto en redes como en visualizaciones etcétera la gente está muy implicada y eso WWE viene estupendamente bien dicho lo cual tuvimos también clasificatorios para Elimination Chamber y ojo a Brom Breaker firmando con SmackDown Brom Breaker firma con SmackDown lo que para mí es una sorpresa yo pensaba que iría Roy iría por Gunter no lo parece la verdad se va a SmackDown yo no lo entiendo en absoluto yo tampoco a nivel negativo y voy a decir otra cosa lo hubiera entendido cuando perdió el título contra Carmelo Hayes lo hubiera entendido hace dos meses lo hubiera entendido hace un mes pero ahora se acaba de coronar campeón por equipos con Baron Corbin por favor un respeto al menos aunque sea ya te digo hace tres cuando perdió el título contra Carmelo Hayes ya era el momento cuando hizo el Turnhill también era el momento cuando pasaron los meses y pensabas que no tenía nada que hacer porque ya lo había hecho todo era el momento pero ahora que acaba de convertirse en campeón por parejas en este caso yo es que creo que les ha funcionado tan bien la dupla que van a tirar con la opción dual a mi no me gusta no me convence y creo que si Bron Breaker tuviese que subir en alguna circunstancia tendría que ser a Raw no a SmackDown la verdad creo que tiene más hueco más espacio más sitio y más proyección en SmackDown pues lo veo un poco acotado a no sé bien bien qué ahora mismo tenemos una escena bastante poblada no tengo ni idea sinceramente es una decisión que me chirría me gusta que esté en roster principal porque es una bestia pero me chirría la situación sinceramente no entiendo el porqué de SmackDown y no de Raw pero vamos que ya sabemos que esto da igual porque estará dos o tres semanas en SmackDown de repente aparecerá en Raw hará mil movidas que nos gusten y diremos pues vale no nos importará en absoluto no sé la división de marcas al final no es un problema y no es algo que exista de verdad yo simplemente es eso a mí me molesta el simple hecho que lo has tenido entre comillas porque no es así pero entre comillas sin hacer nada en NXT durante meses y ahora que está haciendo algo o que acaba de comenzar a hacer algo te lo cargas de NXT seguramente seguirá apareciendo porque tiene que defender sus títulos en algún momento pero es que ahora ahora no es el momento es que ahora no toca es que yo me encantaría ver a Ilya Dragunov en el roster principal y haciendo las maravillas del espectador porque es buenísimo pero ahora no toca ahora el tío está campeón de NXT pues ahora el tío está en NXT punto y mira que ha pasado meses sin título es curioso la verdad ha pasado yo la última vez que he perdido contra Carmelo Hayes o contra Brom Breaker yo pensaba ahí está o sea fue contra Hayes porque contra el mismo no puede perder sí sí entonces pues es eso pero vamos ya veremos igualmente yo creo que le va a ir bien porque Brom Breaker es un gran luchador eso vamos está fuera de toda duda y luego los clasificatorios de Elimination Chamber tuvimos a Kevin Owens pasando contra Dominic Misterio tuvimos a Tiffany Stratton pasando tuvimos a Logan Paul también y tuvimos a Naomi me parece que eran cuatro nombres muy lógicos sinceramente vaya dos Chambers que se están montando veremos esta noche que pasa con la batalla real que todo apunta a que será Jake Cargill posiblemente pero ostras tienes una Chamber femenina y una masculina que alucinas de talento sí la verdad es que sí la verdad es que está lo que tú decías de que SmackDown está cargadísimo lo demuestra hasta Chamber la verdad porque sí que es verdad que está Drew McIntyre que está más en Raw sobre todo con lo de CM Punk que ha estado mucho más en Raw ahora a ver si va por Seth Rollins seguramente vaya a ser él el ganador pero es que es Drew McIntyre y SmackDown en la Chamber básicamente sí sí me gusta mucho el careo ahora que hablas de la Chamber el careo entre LA Knight y Drew McIntyre que tienen en backstage creo que bueno LA Knight vuelve a demostrar que es un genio en el micrófono que se le da muy bien hacer una promo en cero coma y también en la en la femenina yo creo que tenemos bastante claro quiénes son las favoritas pero has añadido talento has añadido a una luchadora que acaba de volver de un gran run en Impact ahora TNA pero el run fue en Impact acabas de añadir a una persona que criticando lo de Bron Breaker celebro lo de Tiffany Stratton porque perdió el título y entonces subió al main roster y dices vale ok ahora sí ahora es cuando toca y que además tiene mucho talento y que tiene un movimiento que podría ser Gil pero que para mí es literal que sí que es el moonsol más bonito del mundo porque es que sí que creo que lo tiene y yo creo que todo todo esta bola todo este contexto lo he dicho para estar de acuerdo contigo que me gustan mucho las dos Chambers y creo que está todo muy acertado incluso el añadido de Logan Paul que bueno aunque nos caiga mal fuera del ring pues dentro ha demostrado que que es un talentazo sí mira para hacer otro paralelismo con los Simpson yo me dices Logan Paul y dice vale te llamaré Hackman Page Jr porque es que tiene el mismo moveset tío es alucinante tiene 4 o 5 movimientos de hecho se inspiró tanto en él que puedes buscar Logan Paul Hackman no no te das cuenta de lo mucho que se inspiró en él o se vio mucho New Japan si buscáis Logan Paul Japan también te sale exacto también puedes llegar al mismo sitio no pero la verdad es que es un luchadorazo es indudable y con mucho del móvil de los movimientos de Hackman Page además creo que los resultados fueron los que tenían que ser y la Chamber en Australia este sábado horario español de locos porque es a mediodía nunca hemos visto un pay per view a mejor horario pues va a ser fascinante con lo cual tengo muchas muchas ganas de este Chamber a pesar de que tengamos bastante telegrafiados posiblemente los ganadores y demás que también pensábamos eso del Royal Rumble y al final fue Cody Rhodes el que lo ganó pero me apetece me apetece mucho así que estaremos aquí para para contarlo evidentemente así que nada señor Marc Andrés un placerazo tenerte por aquí como cada lunes y cuídate mucho abrazo nada como siempre un placer estar por aquí nos vemos la semana que viene para hablar de todo lo que sea todo lo que haga falta porque ya sabéis que siempre el mundo del wrestling da para el fin de semana no tuvimos solo el wrestling collision al final era el fin de semana del all-star de la NBA lo que sí tuvimos fue RevPro RevPro High Stakes en uno de sus grandes pay-per-views del año para la empresa británica con un Will Osprey contra Michael Oku en el main event por el título de RevPro con una Dani Luna defendiendo con un Robbie X de la división de peso crucero que me parece brutal con un Luke Jacobs cada vez mejor en su idea de convertirse en el Tomohiro y sí occidental y tuvimos también por ahí a Orange Cassidy tuvimos a Tony Khan apareciendo también por ahí tuvimos un montón de cosas y creo que verdaderamente merece la pena comentar en profundidad los combates los vencedores y hacia donde va RevPro que es la empresa independiente más caliente del momento más que Revolver más que DPW más que GCW me parece que es la empresa independiente más grande y más importante del momento con luchadores siempre siempre top en todos los estratos de su cartelera también he de decir que hablando de independientes volvió Velvet in Dream al cuadrilátero en una empresa que dice que todo el mundo merece una segunda oportunidad pero yo quiero recordar que Velvet in Dream tuvo un caso en general bastante grave de cara a la opinión pública ¿no? sobre supuesta pedofilia entonces es un caso muy 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 difícil pero bueno vámonos a irnos bien como siempre contestando las preguntas que me dejáis en iVox en Spotify y en YouTube así que dejádmelas por ahí para que os las pueda contestar mañana Nagin dice aquí van un par de preguntas algo más de gustos personales mejor entrada de luchador ostras a mí me encantaba dice la metralleta de Batista creo que solo Undertaker la igualaba mira mejor entrada de luchador me gustaba yo creo que la de Batista es la que más me impactó de pequeño sinceramente aunque la canción de derroca antigua me fascina y maravilla dice mejor luchador al micrófono que yo he visto nunca pues muy posiblemente de rock efectivamente y el personaje por el que tenemos debilidad esa pregunta es difícil pero me voy a quedar con Finlay y con Horswoggle sinceramente eso también fue un momento muy importante en mi vida por YouTube que tenemos Javier dice escuchar los bienes a Santiago Tomás y sentirte como los alumnos de la Academia de Atenas en las clases de Platón Ilias dice gran episodio por parte de la dupla Alemasi Gomasi Masi Gómez mi pregunta para ti Alejandro es a quien verías a día de hoy como los cuatro jinetes de la división masculina de WWE y los cuatro jinetes de la división femenina ostras es una pregunta súper súper compleja cuatro jinetes de la división masculina si entendemos por nueva camada diría los que aparecieron en NXT diría Bron Breaker diría Carmelo Hayes diría Grayson Waller y diría Tony DiAngelo Tony DiAngelo se ha quedado indudablemente atrás y ahí podríamos meter a Austin Theory si no hubiese sido horroroso su camino con el título de los Estados Unidos y cuatro jinetes nuevas de la división femenina más de lo mismo Roxanne Pérez Cora Jade Tiffany Stratton y me queda una cuarta que tengo serias dudas de quién podríamos meter por ahí la verdad no creo ni que la ira Valkyria ni que Fallon Helley estuviesen metidas por ahí sinceramente Explora Reynosa buen episodio Alex muchas gracias Juan Guerrero Santiago de Juan para estos temas enorme hola Alex dice Borja Moreno hablando del tema de Ashley ¿crees que en la actualidad las mujeres en el mundo del wrestling se les trata mejor ahora dejando de lado el buqueo que reciban en pantalla? ¿o piensas que todavía puede haber vestigios de machismo maltrato acoso como los que ya conocemos? sin duda sin duda hay hay no sé si machismo o maltrato no tengo ni idea pero sí tratos preferenciales eso lo vemos en todas las empresas y todavía hay mucho camino por recorrer pero creo que en general sí se les trata mejor que antes porque antes se les trataba como un absoluto despojo o sea que bueno Charlie dice ¿para cuándo el podcast con Santiago Tomás y hablando de la vida en general? poca coña esto lo hemos hablado alguna vez a lo mejor a lo mejor llega algún día ya veremos y Crazy Jokers dice por ahí que ¿no crees que toda esta situación de rock es un blessing in disguise? o sea sí sí Hollywood rock en The Bloodline algo que no pensábamos que tendríamos Cody vs Roman con Cody acabando su historia rock contra Roman el año que viene sí sí la verdad es que es alucinante y absurdo aparte es igual es una barbaridad y luego en Spotify Tommy B dice ¿cuál es el escándalo más grande que ha existido en WWE? a nivel mediático pues posiblemente el caso de los esteroides o el o el caso de Owen Hart del fallecimiento de Owen Hart creo que el más grande es este el del abuso y tráfico sexual con múltiples mujeres involucradas sinceramente Daniel Grajales buenos días buenas tardes buenas noches compras una Fatal 4 Way Until Judgment Day British Strong Style Awesome Truth y DIY por los campeonatos en pareja en Wrestlemania sí ¿por qué no? a mí me falta por ahí alguno que otro me falta Alpha Academy me faltan los Creep Brothers me faltan no sé los Street Profits creo que hay varios luchadores que podrían encajar ahí podríamos tener un combate múltiple rollo Showcase de Wrestlemania no me sorprendería Agus de la Morte espero que tengas un buen fin de semana lo hemos tenido pregunta ¿qué invitados te gustaría tener en Último Hombre en Pie? generadores de contenido que aún no hayas invitado ostras pues esta es una pregunta interesante me gustaría mucho tener a Fernando Costilla sinceramente me gustaría mucho traer a Lilian García y me apetecería traer a Sal León luchadora española lo hemos intentado varias veces sin éxito me gustaría no sé ya generadores de contenido pues me gustaría traer alguno que otro por ejemplo Mister Ego me gustaría traer a Capo son gente que forma parte de las batallas de de rap y demás y que son muy fans de la lucha libre entonces ¿por qué no? estaría guay hacerlo y ya veremos qué hace WWE y qué hace esta noche pero antes os recuerdo que os podéis suscribir al podcast porque la semana pasada publicamos un descubriendo lucha libre en Uganda vas a tener ahí toda la tradición del wrestling en Uganda cosa que me parece me pareció muy fascinante haberlo hecho y espero que os haya gustado los comentarios que me habéis dejado a ser respecto también indican que os ha gustado y yo me alegro mucho y sobre todo suscribíos porque es que esta semana vamos a tener No Way Out del año 2008 yo os pongo deberes tenéis que ver No Way Out del año 2008 para escuchar el análisis el sábado que será después de Elimination Chamber así que vais con todo eso cargaditos y luego os escucháis la review de No Way Out del año 2008 con Luisete Rayman así que eso lo podéis escuchar por menos de lo que cuesta un café a partir de 1,49€ en iVox Spotify YouTube y Apple Podcast tenéis todo disponible en la cajita de la descripción os podéis suscribir escucháis todos los episodios que ya hemos publicado los que se vienen que además se vienen guapos 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 a partir de ahora y ya hasta WrestleMania y demás y por supuesto también podéis acceder a un Discord que tiene funcionalidades para mecenas como las porras de los pay-per-views estamos ya de camino a hacer la porra de Elimination Chamber para ganar nuestros títulos de El Server con lo cual hay muchas cositas interesantes así que nada amigos os lo recomiendo esta noche veremos Raw con un Cody Rhodes contra Drew McIntyre que pinta de la leche con una batalla real para definir a la última integrante en Elimination Chamber que tiene toda la pinta de que va a ser Jade Cargill y con bastantes cositas en este Raw antes de que se vayan a Australia así que con todo mañana lo comentaremos y yo como siempre os recuerdo que esta tarde voy a estar haciendo la previa y predicciones de Elimination Chamber en Twitch en S.I.R. Alex Gómez a media tarde ahí os espero y por supuesto me podéis seguir 24-7 en X Instagram y TikTok en arroba S.R. Alex Gómez me voy sin Rolex sin jet sin limusina como si tiene el bueno de Ric Flair pasen una muy buena semana muy buen día porque mañana nos escuchamos y ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie hasta luego y ¡Woo! 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 ¡Gracias!